hola bienvenidos al canal nuevamente hoy les traigo otra reseña de este set que es de la marca hummus como ven ahí lo pueden encontrar en amazon no se les olvide checar la cajita descripción ahí les dejo el link estos geles son el paquete otra vez de 6 y pues como siempre vienen bien sellados aquí les voy a mostrar un rapidito que se llaman cristal y es como tipo diamante es ojo de gato así que pues está súper bonito ahorita lo van a mirar me encantaron y de esos pues no tenían ninguno así es como se ven y pues aquí está el imán está chiquitito ya casi hasta se me perdía aquí está el manual como siempre te mandan manual este yo solamente me quedo con uno y tienen los demás porque pues todos traen lo mismo ahí te dicen como las instrucciones para cada tipo de gel que ellos ofrecen y este como retirar correctamente y algunas algunos consejos yo te aconsejo de que pruebes primero cómo funcionan en ti o en en una uña y primero antes de checarlo o de hacérselo en alguien más solamente para que tú veas cómo es que funciona este producto solamente fue es así para que ustedes sepan verdad aquí les enseño el empaque están súper bonitos me encanta que el empaque sea así y aquí los voy a estar mostrando uno por uno como ven ahí los colores se miran muy bonitos así que vamos a mirar al final de vídeo los muestrarios de cada uno de ellos y pues hoy les voy a estar mostrando en mis uñas me voy a estar poniendo una de ellas así que pues espero que les guste como les digo aquí están todos los colores se miran bien bonitos la verdad que me gustó mucho el efecto que dan puedes ponerle hasta tres capas delgadas y ya tú decides eso pero pues me gustó mucho que tienen mucho brillo y pues estos no no había probado de estos y ahí como ven este este me encantó fue uno de mis favoritos no sé qué opinan ustedes cuál es su favorito pero pues este es el que voy a estar utilizando hoy en mis uñas así que vamos a comenzar en eso aquí como ven voy a estar preparando mi uña para estarles mostrando todo muy bien y pues asegúrate de que esté todo bien animado para que se adhiera muy bien este gel y pues ahí pues la cámara está adelantada no se me van a asustar como siempre les recuerdo que siempre le adelanto para hacer el vídeo más corto y pues aquí solamente me estoy asegurando de preparar muy bien la uña poner el deshidratador el primer y aquí estoy poniendo una base pequeña de este pegamento para pegar mi uña completa este vídeo ya lo bien miraron anteriormente si están interesados les dejo ahí el vídeo abajito y pues aquí voy a empezar a poner la base y el color este color es un color rojo muy bonito muy fuerte y pues aquí viene lo divertido que es este gel de la marca homos como les digo está muy bonito es como un anaranjado rosita no se me gustó mucho y aquí arriba de el rojo pues me encantó y aquí como ven le estoy poniendo la primera capa y empiezo a jugar con el limón si tú quieres curar esa primera capa en la lámpara está súper bien ya solamente le pones otra capa por encima y es el que juegas con el limón así que le pasas el limón hasta que tú estés satisfecha como se ve y si no te gusta pues fácil y agarras otra vez la brochita y le pasas y hasta que te conforme la puedes meter a la lámpara y curarla y pues finalmente le ponemos el top coat y así es como quedaron mis sueñitos me encantaron la verdad en el sol brillan hermosamente y aquí les muestro todos los mostrarios de cada color intenté ponerle el ojo de gato pero pues en unos casi no se les nota ahí ese moradito si se lo nota un poquito más y en el azul pero pues ahí se dan una idea así que pues la verdad se los recomiendo muchísimo están económicos y súper bonitos muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima adiós